No, pues Miguel Ángel Carrillo, los 80 años se celebran cuando se cumplen los 80 años nomás. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes nuevamente. Viajamos desde Padre de las Casas hasta el aula magna de nuestra Universidad de la Frontera, calle Uruguay, porque está finalizando ya lo que es una ceremonia, una actividad con la que se están conmemorando los 80 años de trabajo social en nuestra región de la Araucanía. Y mire, hay algo de cronología, hay algo de historia por acá, ¿no? Que nos grafican de forma mucho más sencilla, mucho más práctica estos 80 años. Por allá por el año 1900, exactamente, por allá por el 1942, se inicia la carrera de servicio social en Temuco. ¿Ve? Ahí está su director nacional, fue el doctor Lucio Córdoba. Y de ahí en adelante empieza una serie de acontecimientos, de eventos, de modificaciones, ¿cierto? A esta carrera de trabajo social, hasta la intervención militar en 1973, donde se suspende, ¿cierto? La carrera. Posteriormente, en 1981, cuando aparece la Universidad de la Frontera nuevamente, ¿cierto? Se retoma. Bueno, antes ya se estaba realizando, pero ahí se retoma con mucha más fuerza. Y llega ya por acá, por el año 2013, cuando hay varias otras iniciativas que van de la mano con la carrera de trabajo social. Se van algunas especializaciones postítulos, por ejemplo, se van especializando en algunas áreas. Y llegamos hasta el día de hoy, cuando además se cambia el concepto, ¿no? Porque hasta hace algunos años atrás era asistente social. Bueno, ahora es trabajadora y trabajador social. Ya con una duración de su carrera de cinco años. Su carrera, por lo demás, profesional que lleva ya bastante tiempo en nuestra Universidad de la Frontera. Hace un ratito atrás se realizó un reconocimiento a ocho destacadas trabajadoras sociales de nuestra región, de nuestro país. En realidad que han tenido un paso importante en lo que tiene relación con la formación de estos profesionales que salen al mundo laboral a cumplir una labor importantísima, ¿no? Porque uno lo asocia, bueno, o yo al menos, años atrás, cuando uno no tenía idea de cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y en aquellos años 90, cuando estaba la famosa encuesta CAS, lo asociaba solamente a eso. Pero realizan un trabajo importantísimo en lo relacionado a familia, a género, a infancia. Y quedamos cortos. Y mire, están saliendo de a poquitito desde el aula magna de nuestra Universidad de la Frontera. Porque acaba de finalizar esta actividad que se extendió por poco más de dos horas. Estudiantes, académicos, también algunos invitados especiales que no han querido quedar ausentes de estos 80 años de trabajo social en nuestra región de la Araucanía. Vimos por allá algunas autoridades de la facultad, ¿cierto? Al decano, algunos también integrantes del Departamento de Trabajo Social de nuestra Universidad de la Frontera. Vamos a esperar unos minutos, Miguel Ángel Carrillo, a ver si me aguanta para poder conversar con quienes son protagonistas en esta jornada. La fecha lo amerita, sin lugar a dudas. Y como usted bien lo dice, la historia en esa línea de tiempo que está muy gráfica y nos deja completamente informados cómo ha sido la trayectoria de esta carrera universitaria de visitadora social, cuatro años en la educación, cuatro años y medio después, y cinco años ahora trabajador o trabajadora social. Y como usted bien lo dice, yo diría que hoy la información que se necesita en el ámbito de desarrollo de la sociedad está ligada al trabajo que hacen estos profesionales universitarios. Qué duda cabe, Cristian, que hay hoy día una relación respecto a la gestión que hacen los gobiernos y que está basada, sin duda, en cómo se va satisfaciendo las necesidades de las personas y mejorando su condición social. En nuestra aula de la Magna, de la Universidad, a esta hora está Cristian Cárez, y claro, buscando la posibilidad de conversar con las autoridades y que han participado de esta fecha tan importante. Cristian, lo vemos como ahí se está desplazando y ya tiene invitado. Adelante, por favor. Sí, acá estamos con Julio Tereucán, director del Departamento de Trabajo Social de nuestra Universidad de la Frontera. 80 años, 80 años de historia, por altos, por bajos, pero resurgiendo. Y lo decía Miguel Ángel, 80 años no se cumple todos los días, ¿no? ¿Cómo le va? Exactamente, muy bien, muchas gracias, gracias por estar acá. Exactamente, 80 años de formación de trabajo social en la Araucanía con distintos momentos, distintos periodos y distintas escuelas, tanto de la Beneficencia Pública como la Universidad de Chile y todo el acervo que recoge la Universidad de la Frontera que nos lleva a estar celebrando estos 80 años de formación de trabajadoras y trabajadores sociales en la Araucanía, en un territorio especial vinculado con las problemáticas no tan solo del país, sino también con las problemáticas del pueblo mapuche y con lo cual nosotros también tenemos un quehacer permanente en términos de lo que es el desarrollo, el bienestar, la calidad de vida y el respeto y el trabajo por los derechos humanos, que es importante para los procesos formativos. 80 años de trabajo social que en el 2025 también vamos a estar celebrando 100 años de trabajo social en Chile y en Latinoamérica, siendo en Chile los iniciadores de esta profesión y de esta disciplina y la permanencia de las ciencias sociales también en el contexto nacional y de las universidades. Son 80 años, lo comentábamos, ¿cierto? De altos, de bajos, de todo, ha tenido estos 80 años. Y quizás la pregunta que lo de hacer es compleja, pero ¿qué se proyecta? Porque tienen arte historia. ¿Qué se proyecta de aquí en adelante? ¿Cómo va este trabajador y trabajadora social de la mano con los acontecimientos que van ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Qué se puede proyectar, por ejemplo, al momento de cumplir 100 años? Bueno, ciertamente el trabajo social siempre ha estado bastante tensionado por los momentos históricos, políticos y sociales que el país demanda y que el país ha vivenciado. Hoy día nos interpela mucho el cómo construir conocimientos desde trabajo social, especialmente desde las universidades. en el marco de estas transformaciones de teoría, práctica y realidad social. Son tensiones ético-políticas que nos llevan a plantearnos nuevos desafíos, tanto en la formación, pero también en términos de cómo es los procesos de intervención en nuevos ámbitos y en nuevos espacios y en nuevos contextos de realidad. Hoy día la formación de trabajo social fue pensada en algún momento, se piensa su actualización en virtud de los nuevos escenarios, tanto nacionales como internacionales, y en ese sentido también nos interpela a cada una de las escuelas en términos de buscar estas nuevas proyecciones, en términos de cómo complejizar cada vez más el trabajo social en el contexto nacional, pero particularmente y en virtud también de la misión de la Universidad de la Frontera, cómo el trabajo social se hace cargo de la realidad y de las problemáticas a nivel de la región. Ese es un tema que también nos impulsa y nos motiva en términos de las proyecciones del trabajo social, especialmente en la Araucanía. Conocemos Proyección, ¿cómo nos encuentra a la carrera, específicamente al Departamento de Trabajo Social de la UFRO, en estos 80 años? ¿Hay cambios? ¿Hay que fortalecer algunas cosas? ¿Estamos bien? ¿Estamos mejor acá? ¿Cómo está al día de hoy el Departamento de Trabajo Social de la UFRO? El Departamento de Trabajo Social encuentra en un muy buen escenario, tenemos una carrera consolidada a nivel regional y a nivel nacional, con un reconocimiento importante de la trayectoria académica y de investigación de sus profesores, con dos programas de formación en posgrado a nivel de magíster y en la creación de un doctorado en intervención psicosocial en conjunto con el Departamento de Psicología de la Universidad, que esperamos comience sus inicios de funcionamiento en el año 2025, junto con los 100 años del trabajo social en Chile. Director, le agradecemos. Muchas gracias por su tiempo y muchas felicidades en estos 80 años. Muchas gracias, gracias a usted. Mire, y tenemos también acá otra... Una académica que fue destacada durante esta jornada, por favor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A ver, cuénteme de inmediato. Ya. ¿Cómo surgió en usted esto, no? De... Bueno, antes, para que la gente también la conozca, su nombre. Ana Arellano. Señora Ana. ¿Cómo surgió esto de dedicarse al trabajo social? Bueno, el trabajo social, alguien decía de antes que es más que una profesión. Necesariamente es una vocación. Así que yo, desde pequeña, tal como lo comentaba en el video, desde pequeña quise estudiar trabajo social. Por un tema de... De percibir, de reconocer las desigualdades. Las desigualdades que yo vivía que existían en el mismo barrio en el que yo vivía. ¿Sí? Donde había... Conocía chicos que no tenían ni almohada en sus camas. Y de ahí me fui surgiendo esa vocación desde pequeña. Así de... Como antes dijera yo, de humanos, pues. Más que de conocimiento, sino que del servicio de ayuda. ¿Cuánto ha cambiado, no? En estos últimos 20, 30 años. ¿Cómo ha visto usted ese cambio? ¿Cuánto ha cambiado la labor que realiza el trabajador y trabajadoras sociales? Yo creo que hay hitos que son permanentes en trabajo social. La asistencia, que muchas veces estuvo muy cuestionada por ser una ayuda como asistencialista, como... Pero que al mismo tiempo se reconoce porque es la primera ayuda que siempre hay en situaciones de catástrofe, por ejemplo. Pero al mismo tiempo está todo este compromiso, este ser agente de cambio. Todo este compromiso con las personas, con las organizaciones, con las familias y con las comunidades. Para que este trabajo social vaya ayudando justamente la conformación de este tejido social, de los conocimientos, de los servicios públicos que están en donde las personas tienen que asistir. De cómo se tienen que organizar en los barrios para mejorar su situación y de cómo tienen que enfrentar los conflictos también dentro de la familia. El trabajo social ha pasado por distintas etapas. Primero la asistencia, luego vino el periodo de la reconceptualización, que ya era con un compromiso grande político, digamos. Y luego después ahora está, tiene muchos núcleos que son muy importantes en términos de lo que es las políticas sociales, la gestión social y todo lo que implica el trabajar en la generación, en el aporte, digamos, también a la generación de las políticas sociales. El conocimiento básico que se tiene del trabajo con la gente en terreno. Bueno, ¿qué mensaje le entregaría a usted a estas jóvenes o a estos jóvenes que están ahí pensando en dedicarse o ser profesionalmente trabajador o trabajadora social? ¿Qué mensaje le da a usted con la trayectoria y el reconocimiento que recibió hoy? Primero que es una profesión muy hermosa. Es una profesión que entrega grandes satisfacciones, es una profesión que hay que tener mucha vocación, mucho compromiso social, mucho compromiso con el otro. Mucho sentido de la solidaridad y siempre tener un ideal, el ideal y la esperanza de que sí podemos aportar para que tengamos, aunque sea un poquito cliché, un mundo un poco mejor. Le agradecemos, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Miguel Ángel, mira, lo último para ir cerrando. Tenemos acá al doctor Luis Initriual, vice decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Un gusto verlo. Ciencias... Educación Ciencias Sociales. Educación Ciencias Sociales. Antes era más corto. Antes era más corto. ¿Cómo está, vice decano? Bien, muy bien. Súper bien. Hoy, conmemorando un hito importante, son 80 años de una carrera de nuestra universidad, además, que está, como lo decía el director del departamento, posicionada, pero con todo, ¿no? Sí, 80 años y seguimos. O sea, 80 años es mucho, pero en realidad es una carrera que tiene un liderazgo importante, impresionante. En realidad, cuando uno ve estas mismas actividades, donde vienen colegas de todas las universidades, donde vemos que nuestra carrera es una de las carreras más antiguas de Chile, que hoy es una carrera que tiene un desempeño en el ámbito de la investigación, también muy importante. Se está produciendo haciendo ciencias, generando ciencias en trabajo social. Nos sentimos orgullosos. Como facultad, estamos orgullosos de tener una carrera así. Así que yo muy feliz de haber estado en esta actividad. Nuestro decano también envía un afectuoso saludo. Feliz, ¿qué más? Una conmemoración, así que es para celebrarlo. Sí, ¿cómo se vienen los 100 años, no? O sea, dicen, faltan 20, pero esto está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa rápido. 20 años no es nada. Esperemos estar ahí. Yo creo que vamos a estar ahí con una carrera probablemente aún más potente de lo que la tenemos hoy. Vicedecano, le agradecemos de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene algo más que sumar. No, solo evidentemente destacar lo que significa 80 años de entregar profesionales a una región y al país y que en definitiva se nota claramente cuál ha sido la gestión que ellos han desarrollado tanto en el ámbito público como privado en donde tienen garantía de que los profesionales de esta universidad van a cumplir lo que como misión, visión tiene cada una de estas empresas. Así que saludarlos y agradecer el tiempo que nos han dado a Cristiana.